A todas partes siempre voy con vos, la banda llega a ser lo del control. A mí no me interesa que en Tachacúe, los caros visitantes yo te vengo a ver. Te llevamos en el corazón, te queremos el satisfacción. El último campeón, siempre de la cabeza, un copano al corazón. Ya estamos acá en la Nueva Olla, en el Estadio de Cerro Porteño. Realmente fue un caos ingresar, el ingreso fue un desastre, vosotros podemos estar acá adentro. Maltrato total para la gente de River, pero con más ganas que nunca de pasar a la semifinal. Vamos River, que tenemos que ganar. Vamos, carajo. Vamos, vamos, píjate. Vamos a vivir con el chá. Para ser campeón, por el que ganar. El capitán número 18, el capitán de equipo, para el tenso, a Edo Palais. Ahí está diciendo la formación de River, ¿eh? Este, Matías. Ahora Matías Suárez. Puto, nos dicen esto. 11, para Nicolás de la Cruz. Confiemos en River, gente. Realmente entrar, un caos total, ¿eh? El estadio está en respeto de hinchas de River, pero realmente costó muchísimo ingresar, ¿eh? Este es para el profesor Marcelo Cañado. ¡Feliz! 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 empieza el partido ahora en un ratito me acerco porque por ahí no se escucha muy bien ya un poquito más acomodados, más tranquilos el ingreso fue muy malo de verdad hay muchísima gente de River acá en el fondo el estadio está repleto tenemos el campo de juego ya confirmamos la formación va a jugar Zuculini y ahora confiar en River, gente, a disfrutar del partido y si vos querés vamos a estar en el final hace un ratito, como digo siempre vamos River, toda esta gente toda esta gente acá apoyando para ganar esta noche acá en Paraguay, vamos carajo que se puede vamos a ver al millonario vamos a ver a mi campeón linchada la que copa en todas partes que cruzó los siete males se acerca la hora del partido eh queda pocos minutos Luqui, ¿cómo lo ves hoy? bien amigos, siempre diez puntos dos a cero la energía de Gallardo cuatro a cero igual, ¿no? no, tranquilo muy tranquilo nos enfrentamos a ellos a ellos, sin duda no nos quieren liberar pero bueno confiamos en River como siempre, ¿no? ahí está FR y MPG no pueden fallar ahí está, vamos River acá con amigos Luqui y de Becker vamos River, acá atrás toda una atrechada eh ya hay dos mil personas saletando acá en Paraguay eh a River eh vamos por otra semi ¡Gracias! 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 ¡Eso es tu cariño! ¡Eso es tu gente! ¡La gente sigue! ¡Viva esta siempre! ¡Viva esta siempre! Es el minuto previo a que arranque ya el partido, ya están los jugadores en la cancha, si ven allá atrás o no, vamos a acercar ahora, pero confiados en River, ¿eh? ¿Estábamos confiados en la ida? ¿Hoy pasamos? Hoy pasamos, sin duda, vamos a River. No vamos a River, ¿eh? No hay problema, nos enfrentamos a ellos. No hay problema, que venga el que venga. Confiemos en River. ¡Eso es tu gente! ¡Eso es tu gente! ¡Eso es tu gente! ¡Gol! 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 Muy complicado el partido, Pedro Reyes era 1 a 0, 37 de primer tiempo, pero vamos que se puede, vamos que se puede. ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! ¡Salvamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Confiemos, confiemos como siempre, confiemos. ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! ¡Vamos Armani! Terminó el primer tiempo, estábamos poniendo un a 0, realmente la pasamos mal, el River no jugó bien. Creo que la presión de Cerro, un poco el calor, demasiado calor, estamos hablando acá con los chicos, influyó un poco en el juego de River, pero confiemos en River como nunca. Soy repetitivo siempre, bueno ahora más que nunca, confiados para lo que viene ahora en el segundo tiempo. Seguimos ganando la serie, por un gol ahora nada más, pero también con la confianza que si hacemos uno, nos obligamos a hacer tres más, así que a dar todo en este segundo tiempo y a clasificar a semifinales. ¡Vamos River! No hizo justicia porque lo hizo de la Cruz, lo hizo de la Cruz. ¡Vamos River! ¡Vamos River! Ahora sí estamos en semi, ahora sí estamos en semi. ¡Vamos River! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Saca el arco! ¡Gracias! Ya en el avión de vuelta, cansados, pero muy contentos. Fue un día de locos, pero cumplimos con el objetivo que era estar entre los... principales 4 de la Copa Libertadores y vamos por más, cada vez nos falta menos, vamos River.